Hola a todos y bueno hoy os traigo una noticia muy buena que dieron ayer en el Nintendo Direct de acuerdo y en el que anunciaban un nuevo título de Animal Crossing que es Animal Crossing Happy Home de Sidner de acuerdo y bueno para mi personalmente yo creo que esto no va a ser el sucesor de Animal Crossing New League sino algo que estará intermedio hasta que llegue el real sucesor que será pues espero que para Wii U no es nada seguro esperemos que este año en el E3 nos den alguna noticia y bueno vamos a ver un poquillo de que trata este juego de acuerdo será para Nintendo 3DS y tendremos que ocuparnos pues de ser los decoradores de nuestros vecinos luego ellos más o menos nos dirán en qué tipo de muebles, qué estilo, cómo les gustaría vivir y nosotros seremos los encargados pues de decorar las casas a sus gustos pues para que ellos estén felices y hacer la casa de sus sueños realmente yo creo que está bastante entretenido y que vamos que es un título indispensable para todos los seguidores de Animal Crossing luego podremos utilizar una novedad que son las tarjetas de Amiibo mucha gente dice Jolín podrían haber sacado alguna figura yo que saque las tarjetas me encanta porque creo que cuando llegue el futuro título como he dicho antes que creo que sea para Wii U seguro que vendrán Amiibos para ese juego ¿no? pero de momento vamos a tener Amiibos y tarjetas entonces fenomenal luego las tarjetas creo que servirán para desbloquear o a los vecinos que podemos decorar o para desbloquear alguna cosa estas tarjetas llegarán a partir creo que es de octubre y si os fijáis la tarjeta de Belinda ella es el número 95 con lo cual pues vamos a tener un montón de tarjetas que coleccionar luego otra cosilla que es para Mario Kart 8 es el DLC que por fin llega el DLC de Animal Crossing para los que tenemos Mario Kart 8 y somos seguidores de Animal Crossing pues como no nos puede faltar este DLC yo tengo unas ganas tremendas de poder correr ya con él vemos ahí al aldeano y bueno estamos aquí en un circuito que parece veraniego porque los circuitos, los cuatro circuitos que tendremos en Mario Kart 8 van a estar pues, van a ser según las estaciones del año igual que en el juego tendremos el circuito de verano otro circuito de primavera, el de otoño y el de invierno ahí vemos a Canelita con una de las nuevas motos que si nos fijamos en el fondo de la moto pues es igual que el de la Nintendo 3DS XL de la edición de Animal Crossing ahí vemos a las hermanas manitas este circuito me encanta, Reset como no, fastidiando también no podía faltar y ahí está la aldeana, madre mía se parece un montón a mi queca tiene los ojos diferentes, no es la mía pero se parece que me decían ayer Anita, Anita, que sale tu queca y yo no, no soy yo, no, voy a ser yo por favor y bueno, aquí tenemos el de invierno que bonito, si nos dicen que bueno, el CD descontenioso adicional Mario Kart 8 incluye las nuevas figuras luego tenemos ahí a Canela al aldeano y luego tenemos también a Bowsitos la cicloneta y el insect turbo vale, de la escarabajo y luego la Copa Crossing que será pues cuatro como hemos visto, cuatro circuitos de primavera verano, otoño e invierno y bueno chicos yo creo que esto es todo espero que os haya gustado el vídeo que si tenéis la Nintendo 3DS o la Mario Kart 8 pues estos títulos y este DLC no os puede faltar y sobre todo disfrutadlo mucho os iré comentando si van llegando más noticias pues no puede faltar en el canal un seguimiento sobre Animal Crossing y nada chicos que un besito muy grande darle like, compartir para que se entere todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!